En España desde el año 2000 las placas de matrícula más habituales son las tradicionales de fondo blanco y tipografía negra que incluyen cuatro dígitos y tres letras. También existen matrículas de colores que identifican cuerpos diplomáticos, vehículos de pruebas, taxis o automóviles VTC, entre otros. En nuestro país existen placas de uso oficial que se utilizan para distinguir a los vehículos de la flota de una determinada entidad u organización gubernamental. Hay que tener en cuenta que el Estado identifica sus vehículos oficiales, ya sea de transporte de mandatarios o vehículos de escolta y departamentos ministeriales. Para ello utiliza letras que tienen un determinado significado, como las placas que comienzan por las letras PME, que se corresponden con el concepto de parque móvil del Estado. Las fuerzas policiales también distinguen a sus vehículos con sus placas de matrícula específicas. Aquellas que comienzan con CNP corresponden al Cuerpo Nacional de Policía y las que se inician por PGC a los vehículos del Parque de la Guardia Civil. Si eres un amante del tuning, es probable que alguna vez te hayas preguntado si puedes personalizar la matrícula de tu vehículo. La respuesta es negativa, pero lo que sí puedes hacer es variar pequeños aspectos. Existen ciertos elementos que la ley nos permite modificar y que podrían dotar a nuestra matrícula de cierta exclusividad sin llegar, eso sí, al nivel de otros países como Estados Unidos. Según el Reglamento General de Vehículos, está totalmente prohibido efectuar cambios o retoques en los números de identificación de la matrícula, ni tampoco en las placas e inscripciones reglamentarias. No se pueden cambiar elementos como el fondo, que debe ser retroreflectante y de color blanco. Tampoco los caracteres estampados en relieve, que irán pintados exclusivamente en color negro mate. Tampoco pueden cambiarse las dimensiones establecidas reglamentariamente. Lo que sí está permitido es modificar la composición y la decoración. La primera puede ser metálica o estar compuesta por materiales sintéticos como el metacrilato. En lo que tiene que ver con la decoración se admiten pequeños marcos, fondos o caracteres con formas tridimensionales que no reduzcan la legibilidad ni la visibilidad. Si te aventuras a personalizar tu placa más allá de todo lo anterior, te puedes enfrentar a multas de hasta 6.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir.